pato pato me he cambiado de kit creo yo pone blizzard blizzard no es malo el mio es blizzard blizzard es una empresa ya ya hasta ahí llego y que mas blizzard es tornado carga de fuego tengo yo es que tengo cosas muy chungas ah puede ser un tornado blizzard si creo que si oye que me va a matar si no si te han cuidado aparte otra cosa si no pegas se te va la comida te bajo un monton la comida si no pegas tengo que pegar constantemente eso me gusta asi que los camperos lo pasan mal si mas que si no pegas si no matas vale ha gritado alguien te habla el señor no lo escuchas no a ver voy a subirlo ahi esta vale ahora vienen zombies vale que bonita que es la aldea esta preciosa si la verdad es muy bonita las cosas hay que decirlas como son vigila vigila tu que pasa que ha explotado un kerper ah es probable cuidado eh cuidado ahi esta ay el zombie un zombie gigante ya ha muerto no lo había visto yo lo he visto tenemos un equipo muy majo equipo majo si es un equipo guerrero un equipo que lucha por sus ideales un equipo que no se rinde un equipo que tiene muchos creepers creeper 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 menos mal que me he caido en un tejado celo pues no te llevabas la leñe padre ahi te veo ah no 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 es tu uy le he mandado a tonte mi niño vale a ver quedan cero monstruos bien esto es bien celo ves vale bien que guay habla el minecraft habla y dice no se que de spiders que chul vienen por aqui por el bosque este vale creo que estoy contigo si mira estoy contigo uy arañas ahora vigila ah no no es tu mira son las arañas venenosas del bolstice que hay encantado de harry potter si si totalmente morir que vuelan las arañas madre mia morir morir ay que mal lo estoy pasando eh 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 que me matan que me matan que me matan me han matado tenia una araña detras tio y no era capaz de matarla don't you worry con lo bien que se me daba a mi esto mataría todas las arañas antes uy que me van a matar a mi tambien venga regenero no te veo no te veo no te veo estoy regenerando en el medio del pueblo vale te veo vale os quedan 12 eh os quedan no 24 24 12 jugadores me encuentro monstruos si 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 vale para regenerar tengo que tener toda la comida llena no vale vida si si pero me queda que que la dices ghast and ghouls que son los ghouls uuuh eso si que se que son pero los ghouls no se que son ghouls seran los fantasmas de los eh cerros del nether ghouls no porque no se llaman asi se llaman se llaman zombie pigman pigman si pues no se no les doy tio ahi le he dao si porfa buscalo buscalo a ver que quiere decir ah pues mira son 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 zombie pigman pero ghouls no me suenan de nada a ver a ver lo voy a buscar como se escribe esto uy que chetaos gh gh ehh a u l s gaouls creo que era me matan que te pones eh ay dios demonio que he hecho demonio necrofago ah un necrofago un necrofago pues vaya lo que viene siendo los cerdos estos del infierno si es que igual hay un pack de texturas que dice que se lo descarga y luego no se lo descarga ehh tambien podria ser eh que les cambia la cara y cosas de esas si hmm bueno a mi me gusta si oh vale os quedan poquitos monstruos eh yo que vosotros mataba a los ghasts nos quedan tiene razon con el arco si si es importante eh ahhh que dice double the giants double the fun osea mas gigantes doble doble de gigantes doble diversión ahhh eso no me gusta doble de gigantes a ver espérate mucho de gigantes ole te ha gustado esa flecha eh ghast te ha gustado madre mia el pedazo de zombie que viene por ahi oh my god madre mia a los pies eh voy y cuidado no te metas ni debajo porque te puede matar si te ve de frente eh ahi me pasa una vez osea que te pisa no si te pisa te pisa te pisa pero matalo 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 voy 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 te equipo esta pasando un poco de los condis gigantes lo he visto eh que esta rompiendo las casas señor tenga un respeto hombre que ha llevado muchas horas venga uno menos vale bien bien ostras ahora nos quedan 54 monstruos 51 pero bueno la mitad son zombies asi que ojo y con los ghast dios pero como tenes que matar a los ghast porque luego en la ronda ultima tio venga yo lo estoy intentando pero es que lo de las flechas que no sean infinitas encima se te transportan los ghast a ver si hacen una cosa rara la verdad es que si eso no me gusta eh veinte monstruos vale y ahora sera la ultima ronda si paso si 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 la ultima ronda sale el boss ya veras esa clipa esta muy guapo eso cuidado ostras te han dado un pelotazo en la cabeza un poco eh vale tengo unas cuantas flechas voy a intentar matarlos the pumpkin king el rey calabaza el rey calabaza el rey cabalaza va a salir en el centro cuidado oh dios que guapo que narices vale a ver hay que tiene unos escudos mata a los blaze mata a los blaze oh que me dispara vale ahora a las calabazas las calabazas voy hay que matar a las calabazas que suelta por ahí las ves ah las veo las veo cuida con el fondi gigante eh por dios no le giro vigilo madre mia con las calabazas ah mira y son wither skeletons invisibles con una calabaza encima uh me ha pegado araña aguerosa buah hay que volver a matar a sus blaze ostras lo veo uff esta ronda es complicada eh lo veo ostras oh le da un gas Sara esto es esto parece la batalla esta de isengard mas o menos si es muy épico todo oh que épico que es esto Sara te echo de menos hay bits y un so hard pero cero estas campeando es que no te veo no estoy dando vueltas y pegando ah lo que veo que tantas cosas por pegar que yo no se vale a las calabazas otra vez ah 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 voy por de celo acabo con ella mira un creeper detras lo veo lo veo yo voy dando vueltas porque si no vale a un tiro están siguiendo cabalasas voy a ir a por el te ayudo si porque en cuanto las acabéis podéis pegarle al boss si no no pero el boss no salio no en todo el rato mira veis otra vez se ha puesto los escudos que son los blaze hay que romper los blaze otra vez y luego las calabazas vale hasta que matéis todas las calabazas no podéis pegarle a el tío es complicado eh si vale los gas lo bueno solo quedáis 4 es que los gas están muriendo oh oh no 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 cuidado cuidado solo quedáis 4 celo eh vale yo corro voy a correr y vigilar muchísimo con mi vida vale me siento campero en este momento dando vueltas pero nada 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 tu mata avata todo lo que puedas porque te vas a morir de hambre si no uh se ha muerto uno tío vale quedamos ostras si quedo yo y 2 mas ayúdalos ayúdalos oh se ha muerto otro solo quedas tu y el de diamante ostras ostras pero es que caen flechas del cielo porque porque las calabazas como no las mataste y solo quedas tu celo ostras no 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 si no matar a las calabazas te disparan flechas osea que todo el mundo va por mi en este momento si osea creo que va a ganar el rey calabaza celo no no como lo sabes no lo sabes eso porque tu solo contra todos perdona eh lo tienes un poco complicado eso es que no confias en mi uh a ver yo confio en ti pero te digo que lo tienes complicado no imposible ah hombre tal uy me estoy quedando me esta bajando cuidado uff vale quedan 33 monstruos que ya son menos de los que antes lo bueno ah pero porque salen mas monstruos ahh es que van saliendo mas monstruos ah no 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 ha por que se rie por que se rie por que se rie por que porque el halloween es suyo osea el halloween no puede pasar de ju ju bueno ha estado divertido el modo del juego me ha gustado ha estado entretenido ha estado muy chulo Yo conseguí la victoria una vez, tío Joder Teníamos un equipazo Bueno, hasta, o sea Hemos durado lo suyo Bueno, no sé, hasta bien Bueno, pues un placer ver un modo de juego diferente Y jugar contigo, ha sido un placer estar hoy contigo Y nada, mucho amor Muchísimo amor, muchísimo, muchísimo Muchísimo, hasta en Halloween Y nada, si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un me gusta Y nos vemos en el próximo canal Si vosotros queréis, hasta la próxima, adiós Adiós, chao, chao Adiós